Este hotel de lujo de Orlando está a menos de 1,6 kilómetros del parque de atracciones SeaWorld Orlando y a menos de 3 kilómetros de las tiendas y restaurantes de International Drive. Cuenta con restaurante y campo de minigolf. Las habitaciones del Hilton Orlando son luminosas y contemporáneas y están equipadas con televisión de pantalla plana de 37 pulgadas, reproductor de DVD, escritorio amplio con silla ergonómica y conexión a internet por cable gratuita. Las 10,5 hectáreas de paisaje tropical del Orlando Hilton cuentan con dos piscinas y un río lento. El gimnasio del hotel incluye pista para correr y máquinas cardiovasculares. El asador y barba Beat Club sirve cocina americana contemporánea para la cena y ofrece bar de servicio completo. El mercado, de estilo europeo, abre para el desayuno, el almuerzo y la cena y tiene una barra de helado. El parque temático Universal Studios está a menos de 10 minutos en coche del Hilton Orlando. El Walt Disney World está a 13,6 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.